Y esto es Torbellino, amor Mami eres lo que yo quiero, cuando veo tu sonrisa Y es lo que me debilita, quiero llevarte una cita Yo te quiero enseñar todo, el amor que yo te tengo Tan sencilla que tú eres, para mí tú eres perfecta Yo te quiero amar, te quiero enseñar, el amor y más Eres perfecta, tu cuerpo hermoso, que luce tan bello Y en sus ojitos, y se diga más Y se diga más No quiero perder tus besos, nuestra historia es un cuento Mija eres lo que yo quiero, tú eres mi grande Yo te quiero enseñar todo, el amor que yo te tengo Tan sencilla que tú eres, para mí tú eres perfecta Yo te quiero amar, te quiero enseñar, el amor y más Y eres perfecta, tu cuerpo hermoso, que luce tan bello Y en sus ojitos, ni se diga más 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 Y en sus ojitos, ni se diga más